¿Les dan línea? ¿Por algo será? Así dicen allá en mi pueblo, ¿por algo será? Pero se ve, ya me di cuenta, es muy notorio que Televisa la trae contra Adán. No sé por qué razón. Pero qué bien que lo dices, porque tenía yo ganas de mencionarlo. Pero bueno, todos en esa línea. Afortunadamente esos programas también no los ve mucha gente. Los ve el llamado círculo rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!